Con el inicio de la semana mayor son cientos los turistas quienes visitan el municipio de Ucaña. Es por ello que el pasado sábado la policía en compañía del Ejército Nacional, las autoridades municipales y organismos de socorro realizaron el lanzamiento del plan Semana Santa que busca garantizar la seguridad a aquellos viajeros que escogieron la ciudad como destino para esta importante fecha. Todas las personas que escogieron a Ucaña como destino turístico en esta Semana Santa para que puedan disfrutar de ella de una manera muy tranquila y en paz y armoniosa. Por eso quisimos traer toda la institucionalidad acá, Policía Nacional, Ejército Nacional, los señores alferes y organismos de socorro, de tal manera que toda la comunidad de Ucaña, visitantes que lleguen a Ucaña desde el día de hoy se sientan tranquilos y que realmente puedan aprovechar de esta Semana Mayor que realmente es demostrar en todo a nivel nacional. Asimismo, resaltaron que están prestos para brindar acompañamiento a toda la ciudadanía en cada una de las actividades que se realicen enmarcadas en la celebración de la Semana Santa. De igual forma, invitaron al buen comportamiento a la comunidad y, por supuesto, a dar aviso oportuno a las autoridades sobre cualquier situación que se registre. Gracias.